Quítate, se muestra en la cabeza de la abuela ¿Puedo hacer gente? ¿Sí? ¿Dónde? Ahí vienen al súper que está en la Bolívar Ah, que se hace tan bien Y es que... Ah, que se hace tan bien 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 Y es que... Ah, que se hace tan bien Tienes que salir Tienes que salir Tienes que salir Bien, aquí vamos por el camino que nos compuso a Culinaria Sí 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 Gracias.